Yo soy aquel que cada noche te persigue. No, yo no te persigo por las noches, pero quiero que todas las tardes me veas a las 5 de la tarde. Porque hoy estamos ¿en dónde? Pues en Kel Morrete, porque es la quinta en experiencia del barrio en las bodegas de Kel. ¡Ay, cómo vamos a beber, cómo vamos a comer! Así que quédate ahí en el sofá, porque lo vas a pasar bomba con la bárbara. ¡Vámonos! ¡Hala! Bueno Morrete, ya estamos aquí donde la gente coge las copas, los tickets. Cuéntame un poquito. Buenas a todos. Estamos aquí en la zona de venta de tickets para la quinta en experiencia. Como asociación del barrio bodegas nos encargamos, junto con el ayuntamiento, de organizar este evento. Y una copa, portacopas y tres tickets de vino y agua, valen 6 euros. Socios gratis, ¿vale? Y es un poquito lo que nosotros aquí hacemos, un poquito la entrada y recogida de la gente. Las visitas a las bodegas, con su pincho y con su vino, pues están repartidas por todo el barrio y es un día estupendo para disfrutarlo. Oye, ¿y cuánta gente esperáis que venga? ¿Cuántas copas? El año pasado tuvimos una visita de unos 1200-1300, y este año tenemos una previsión similar o parecida a priori, que nos puede sorprender. Oye, qué bien, ¿no? Esto, ¿no? ¿Y cómo se os ocurrió empezar con esta actividad? Pues la asociación se creó un poquito antes de la primera en experiencia, porque la gente demandaba dar un poco valor a este barrio. Y los propietarios de las bodegas se reunieron, tuvieron una primera reunión y dijeron, ¿por qué no hacemos algo que llame la atención al público? Y desde el primer año hasta este, pues estamos encantados, y la gente va viniendo con más asiduidad. ¡Qué maravilla! A ver, claro, porque la gente no sabe cómo va esto, porque claro, son pequeños calados que están cavados dentro de la montaña, ¿no? Correcto, eso es. Que son familiares, me imagino. Son cuevas que están, como quien dice, dentro del propio barrio, o sea, desde fuera solo se ve la puerta, pero tienen mucha profundidad. Y son como en tres, cuatro alturas, y a partir de ahí cada uno tiene, muchos hacen vino, otros no, los utilizan a modo de merendero, pero es un poco el uso que se le da al barrio. Oye, qué bien, ¿no? Qué maravilla. ¿Tú tienes alguno? Tenemos la bodega, 144 bodegas de zurra, es visitable, tenéis vino, yo como parte de la asociación, aquí tenemos a otras representantes, también tienen su bodega, pero pueden ser socios, tanto si se tiene bodega como si no. O sea, esto va para todo el que quiera participar, igual que el día de hoy, puede venir todo el mundo. Y durante el año, ¿qué haces? Además de esto que es ahora en verano, ¿pero durante el año haces más actividades? Hacemos una especie de paseo por las bodegas, en la cual también hay varias visitas, también se hace una actividad que iniciamos el año pasado, que se hace con los niños, que es la rebusca, se va con niños a las viñas cuando ya se termina la temporada de vendimia, ellos cogen los racimos con sus propias manos, los pisan por aquí y hacen su mosto o su vino. Oye, qué maravilla eso. Hacemos alguna cosita más, sí, sí, sí. Qué divertido. Bueno, pues nada, vamos a pasar la mañana de hoy con todos vosotros y con toda la gente que venga a visitarnos. Perfecto. Están todos invitados. Muchísimas gracias. Y vamos a probar todos los vinos y todos los... Bueno, los vinos y los pinchos, ¿eh? Todo lo que podáis. Que es muy importante. Tenéis el cartelito con el mapa. Ah, mira que está el mapa y todo. Mira, mira, mira. Con todos los pinchos y todas las visitas donde hay un pincho o un vino. Bueno, nos vamos, nos vamos a visitar todos los calados. Ay, madre mía. Venga. Ay, que esto solo vales, ¿no? Muy bien. Pues a la vámonos. Ay, que son de plástico. Anda, anda, qué maravilla. Qué maravilla hoy. A la vámonos. Venga. Morretes, pues estamos en el mercado y estamos con Envero Arte. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué habéis traído a la feria? Pues todo lo que hace ella, que es mi sobrina, porque ella es, bueno, es artista, es sobre ellas artes y entonces graba en cristal, pero ella te lo explicará mejor. Hombre, claro. Pero tú estás aquí apoyando. Hombre, coño. Claro. Que no se diga, coño, los de Logroño, ¿verdad, coño? Claro. Cuéntame, Morrete. Pues nada, eso, que grabo en arte, sobre todo hago trabajos personalizados. Aquí he traído una pequeña muestra para que la gente vea lo que hago, pero sobre todo son encargos personalizados para regalos de bodas, de nacimientos, de cumpleaños, lo que sea, todo lo que se quiera personalizar. Claro, me gustan mucho estos vasos así en color, son muy chulos, ¿eh? Estos quedan muy bonitos, sí, porque se ve un poco más el dibujo. Claro. Sí. Productos riojanos. Carpeun, aceite, ¿qué? ¿Cómo os estáis pasando la mañana? Pues por ahora muy bien y esperemos que no haga demasiado calor, o sea que bien, contentos. Muy bien. Oye, ¿qué tal? La gente pregunta, se interesa, te preguntan, oye, ¿es más barato, es más caro que en el supermercado? Sí, bueno, de todo. Claro, porque esto que tenéis ahora es oro líquido. Siempre se ha dicho que el aceite es oro líquido, pero ahora más que nunca, ¿no? Pues sí, llevamos una temporadita que más que nunca, la verdad. Estoy viendo que el formato lo tenéis en cristal, pero también en lata, ¿cómo así? Pues porque es en ecológico lo que se puede hacer, que es en cristal y lata. Y tiene propiedades mejor para que se conserve, me imagino. Sí, para la conservación siempre ha de ser así. El plástico está como desechado. Hombre, el plástico es poco ecológico, la lata mejor, ¿verdad? Claro. Sí. Luego te puedes hacer un traje del hombre de hojalate del Mago de Oz, por ejemplo. O un macetero, o lo que sea. Que una de estas es como de origen de aquí, Riojana, ¿no? Una de estas. La machona. Por eso, la rollo. Es que yo estuve, cuando hicieron lo del día de aceite de Rioja, estuve ahí y me enteré un poquito. Pues nada, que lo paséis muy bien la mañana y a disfrutar de la feria. Gracias. Far de lejos, no, far de cerca, ¿verdad, Morrete? Que estamos aquí las dos juntas con esta maravilla, es que es amiga mía. Yo por eso es que yo trato con mucho cariño siempre a todo el mundo, pero cuando son amigas, mucho más la que leña. Hola. Hola, ¿cómo estás, morro? Muy bien, en mi pueblo. Eso te iba a decir que, además, en tu pueblo. Sí, siempre nos vemos en el tuyo, pero hoy nos toca en el tuyo. Sí, pero hoy nos toca en el tuyo. ¿Qué? ¿Qué tal se presenta la mañana? La mañana tranquilita a trabajar y la tarde a festejear. Oye, muy bien, ¿no? Eso está maravilloso, ¿no? Cuéntame, ¿hemos traído hoy algo nuevo o lo de siempre? Cuéntame un poco. Tenemos los fardalejos clásicos y luego los de chocolate, que ya sabes que son un éxito en todos los sitios. Y además que son como pequeñitos, que a gente a veces que el fardalejo tan grande como que se le pega ahí un poquito, pues en pequeñito mucho mejor, claro. El mini, el mini. Es un tamaño genial. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Viene mucha gente? Muchísima. Te lo vas a pasar bien, ¿eh? Bárbara, verás. Te lo vamos a pasar bien hoy, ¿no? Sí, sí. Escucha, no te vayas a Logroño, luego te quedas aquí y nos vamos de fiesta. Hombre, venga. Luego nos vamos de fiesta. Tú y yo, tú y yo. Venga, vamos a darle porque es que yo, si no como en mis programas, no son programas de la Bárbara. Así que venga. Qué bueno. Qué rico. Además que no he desayunado ni nada. Esto entra... Bueno, que me quede aquí probando un poquito más. ¡Hasta luego, morros! Adiós. Morretes, y seguimos por el mercado. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara. Oye, muy bien acompañada, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama esta preciosidad? Pues Frida. Frida viene siempre conmigo a los mercados. Frida, cariño. Que estaba un poco adormida. La hemos despertado, ¿verdad? Que estaba ahí. Porque estabas ahí justo. Por eso tiene las manos manchadas, Raquel. Porque está atropeciendo. Cuéntame un poco esto de los... ¿Cómo se llama? Es la técnica del puntillismo y, pues sobre todo, hago mandalas. Eso, mandalas. Eso. Yo quería decir mandalas, pero no me salía. Sí, mandalas. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en hacer ese cuadro que tiene ahí bastantes puntitos? Bueno, no los tengo contadas, pero son bastantes horas de trabajo. Primero hacer el diseño, pues luego, bueno, empezar a hacer puntos y dejarme llevar y jugar, que es lo más chulo de la técnica. ¿Qué te iba a decir? Y esto es un poco relajante, ¿no? ¿Te relajas haciendo esto? A mí me relaja mucho. Eso, la gente cuando lo ve dice que tiene que ser muy agobiante, pero la verdad es que relaja, relaja mucho. Está muy... Es una técnica muy guay. Sí, sí. Claro, no, no. Porque yo lo veo y yo me pienso en casi estar haciendo ahí uno... Uno... ¿Cómo lo haces eso? Sí, cuéntame, enséñame materiales. Bueno, yo trabajo con pintura acrílica, utilizo diferentes bases y luego pues lo pinto con punzones y cada cosita que veis aquí, pues es un punto que hemos ido haciendo. Ah. Y luego, por ejemplo, se trabaja también con el doble punto, hay que esperar a que seque, darle otro punto por encima. Claro, para darle como diferentes colores, ¿no? Eso es. Eso es. Volumen. Eso es, eso es. Ajá. Oye, pues qué bien. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Cómo se llama? Para que la gente te siga, claro. Eso es. Estamos pillando el punto arte. Ah, muy bien, pillando el punto, me parece perfecto. Sí. Bueno, Bárbara, un placer. Un placer. Y nada, que vendas todo, que esta mañana vendas todo. Hoy me voy de vacío. Hoy de vacío, solamente con Frida, ¿verdad, cariño? Eso. Cariño mío. Ay, qué bonita. Pues nada, me quedo aquí con Frida. Pues en este mercado hay de todo, ¿verdad, Morrete? De todo, ¿eh? Y fíjate tú qué cosas, que es que me paré y he dicho, pero qué cosas más bonitas tiene esta chica. ¿Eh? Muchas gracias. Vaya cosas bonitas. Pues ilustraciones de acuarela. Soy diseñadora gráfica, pero bueno, mis gatos libres, que me encanta la ilustración, pues me dedico a hacer cositas de estas. En este caso, infantiles. Eso. ¿Cómo se te ocurrió de repente hacer eso, ilustraciones infantiles con los cerdos, con animales de granja? Empezó la cosa con un regalo para una amiga que iba a tener un chiquillo y no sabía qué regalarle. Y le gustaron tanto que seguía haciendo. Qué maravilla. Imagínate una ilustración de la Bárbara. Sería maravilloso, ¿eh? Seguro que quedaría muy bien. Seguro que quedaría, pero... ¿Verdad? Pero a mí me gustaría sí, pero como con formato vaca. No sé, como una mezcla, ¿eh? ¿Qué te parece? Algo así loco podría ser. No estaría bien, podría pensar. Como una vaca, pero bárbara, pero con morro... Bueno, lo vamos a pensar. Lo pensamos. Pues nada, muchísimas gracias y que te vaya muy bien el día. Vale, morro. Muchas gracias. Y de artesanos y de artistas, pues aquí también hay muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, que me ha contado parejito un pajarito que tu mami también hace cosas aquí, ¿no? Sí, los peluchitos estos, los amigurumis y los llaveritos de hilo los ha hecho mi madre. Claro, eso. Que esto se llama... A ver, tengo otra vez. Amigurumis. Amigurumis, que es que es un poco complicado. Pero, claro, tenéis todos personajes y también tenéis estos... ¿Cómo se llaman estas cosas para los nenes? Estas son mantitas de apego y los se utilizan para los bebés. Ajá. Oye, qué maravilla. Y la cigüeña y todo. Te falta una bárbara reina en la pantaloneta, me parece. ¿Verdad? Te falta una bárbara aquí, ¿eh? Yo te pongo el reto, ¿eh? ¿Qué te parece? Soy fácil porque los muñetes y demás, más o menos. Y luego el maquillaje como un poco payase y ya está. O sea, es fácil, es fácil, ¿eh? No te preocupes. Sí. No aceptas el reto, ¿no? Sí. Bueno, pues igual en otro mercado igual me veo por ahí, echa el muñeco, ¿eh? Bueno, pues que te vaya muy bien el mercado, ¿eh? Que vendas mucho, que vendas todo. ¿No? ¿Verdad? ¿No? Ya que lo has hecho, ¿verdad, morro? Claro, que ya vendamos todo, ¿verdad? Claro. Oye, pues nada. Oye, ¿te han pedido alguna vez algo así extraño? No. No. Lo más extraño es lo que te he pedido yo, yo. A Bárbara. No es lo más extraño. Sí. Pues nada, oye, feliz día. Bueno, feliz día, no. Que lo pases muy bien durante toda la mañana. Y tú también. Vale, muchas gracias. Estamos en la bodega 43, ¿no, morrete? Sí, señor. En la 43. Pero qué maravilla. Que estaba yo diciendo, entras dos metros y ya es como la gloria. Cambia totalmente el ambiente, ¿verdad? Qué maravilla. Una maravilla. Oye, cuéntame de la familia, me imagino que será la bodega, ¿no? ¿O cómo? No. Yo soy de Calahorra y hace un tiempo que conocí esta zona, me enamoré de la zona y comprobé que era una de estas bodegas excepcionales para la conservación del vino y adquirí esta y la rehabilité. Oye, vamos a verla un poquito, ¿no? Enséñame. Vamos a verla un poquito. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una prensa, ¿no? Una prensa, sí. Una prensa antigua. Me imagino que esta ya no la usas. No, no. Aquí no se elabora vino. Aquí no se elabora vino. Ah, vale, 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 vale. Solamente tenemos vino para conservación. Ah, solamente para darle al drinking. Muy bien. Y en su momento este era el lago, que hoy es la cocina. Ah. Este era el lago. Que tenemos a más gente en la cocina, eh. Mira, mira, mira qué belleza. ¿Cómo estás, Morrete? Muy bien, hijo. Muy bien, ¿no? Oye, qué bien se está aquí en el fresco, ¿verdad? Pues mira, cuando llevas mucho rato casi te apetece salir. ¿En serio? ¡Uy! Madre mía. Yo hace poco que he estado al fondo, me he venido... Demasiado, demasiado pa'l body, ¿no? Demasiado, sí, señor. Oye, que veo que tenéis la radio de última generación y todo. ¿Está todo? Oye, está maravilloso, ¿verdad? Todo, todo. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¿Qué dais pincho gratis aquí? ¿Qué vais a dar? A ver. Mira, ahí tienes. Voy. No me digas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué bonitos así pequeñitos! ¡Uy! Puedo coger uno, ¿verdad? Venga. Para la visita a la bodega sí me voy llantando, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, entonces, teníamos aquí el... El lago. El lago. El lago donde desagua el lago. ¿Ves ahí esas escaleras que ahí desaguaba el mosto? Ah. Morretes, pues estamos paseando por todo el barrio de las bodegas de Kel. Y es que está todo lleno de gente y, claro, también de bodegas. Como, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Morrete, está todo fresco. ¿Cómo está? Dime, cuéntame. ¿Está todo fresco? Fresquísimo. Fresquísimo, ¿no? Lo único que no está fresco es el día. Bueno, eso sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero está magnífico para que la gente disfrute. Oye, qué maravilla. Esto, ¿no? Sin duda. Sin duda. Cinco años ya van haciéndolo. Es correcto. Y los que quedan. ¿Y los que quedan? ¿Cómo va yendo la cosa cada año? Cada año mejorando, yendo a más. Y bueno, y es lo que se trata. Que la gente se dé a darse a conocer. Que disfruten de lo que es el barrio de las bodegas de Kel. Que disfruten del día. Con los amigos, con la familia, con buena compañía. Que es lo que se trata. Oye, qué maravilla. Aquí dentro tenemos chocolate. Así que vamos. Vamos a ver el chocolate que tenemos por aquí. Porque claro, además de vino, pues tenemos también chocolate. Mira, mira, mira. Vamos por aquí. Mira. Uy, qué maravilla, Morrete. Pero bueno. Que es que estoy muy bien. He visto chocolate y he dicho, tengo que entrar. Chocolate Espeñaguel, de La Rioja, de Kel. Qué maravilla. Pero pone vino blanco y chocolate. O sea, que está muy bien eso, ¿no? Esto es una mezcla, claro, del bodeguero de aquí, de Roberto, que es el dueño de este calado. Y nosotros pues hacemos una degustación de vino con chocolate. Bueno, Morretes, me has dicho que tenemos diferentes tipos de chocolate, que son este de jengibre. ¿Qué más tenemos? Sí, pues bueno, mira, tenemos aquí fresas, ciruelas secas de Kel, limón, rocas de almendra de Arnedo y dátiles para degustar. Y luego, bueno. Voy a probar, voy a probar, voy a probar este. Venga. Está buenísimo. Muchas gracias. Qué rico. La vida es demasiado corta para beber vino malo. Pide otro rompeaguas y por eso estoy con esta, con esta juventud. Pero bueno, Morretes, contarme, ¿qué es esto del rompeaguas? El mejor vino de Rioja que tenemos. El mejor vino de Rioja está en la bodega rompeaguas. ¿Qué es la 55? La 55. Tiene rima. Tiene rima, tiene rima, tiene rima. Está muy lenta. Tiene rima. Pues mira, el rompeaguas viene de la historia porque el primer año que fundamos nuestra bodega, la mujer de mi amigo Iván rompió aguas. Anda, anda, anda. Entonces, el mismo día que cortamos las uvas, que íbamos a hacer el primer vino, rompió aguas y nació la preciosa hija que tiene. Oye, ¿y tu mujer qué piensa de que el vino sea por ella? Está súper orgullosa, es una pasada. La verdad es que desde aquel día está en una nube. Y has tenido una niña, ¿no? Rompe agua y una niña. ¿Y la niña qué dice de esto? Una niña preciosa, pues también orgullosa, deseando de cumplir 18 años para venir aquí con nosotros. Claro, para probar todo, claro, el vino y todo. Oye, ¿cuántos amigos estáis aquí? ¿Cuánta cuadrilla tenéis? Somos seis. O sea, que falta uno solo. Sí, casi. ¿Y sois de aquí de qué, todos? Del pueblo, sí señor. Del pueblo. Y esto lo tenéis de familia, lo compraste, es como porque cada uno me cuenta una historia. Sí, bueno, esto realmente somos los amigos que hicimos el vino, aprovechamos que mi padre tenía aquí este calado y pues nos vino al pelo para ofrecer el vino al pueblo. Venga, una, dos y tres, ¡viva que! ¡Venga! Además de vinos, también tenemos pinchos y qué mejor que el lomo con pimientos, ¿no, Morrete? Por supuesto, el mejor. Oye, ¿quién es el cocinero, la cocinera, los cocineres? La mujer del presidente del BQ. No me digas. La culada. ¿Y dónde está? Pues la tenemos aquí arriba, arriba de nuestro. O sea, que tenéis como dos pisos, ¿o qué? Sí, tenemos de todo. Oye, pero qué maravilla, claro, es que cada bodega es diferente aquí, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y cuántas horas lleváis haciendo el lomo con pimientos? Bueno, pues esto se hace de víspera para que coja más sabor. Claro. Y luego pues vamos calentando, chiri, chiri y poco a poco. Poco a poco y sacando poco a poco para que la gente lo coma en su justo punto. Y su tono. Claro, muy bien. Oye, a mí me gustaría probarlo. Se puede, ¿no? Oye, ya sé que eres más guapo en persona que en la tele, ¿eh? ¿Has visto? Me lo dice mucha gente, que en persona soy más guapa. Te lo digo yo, te lo digo yo. Venga, pues vamos a probarlo, a ver cómo está, claro. Vamos a probar, a ver. Oye, ¿cómo va la venta, por cierto? Muy bien, muy bien. Tienes ganas de comer también, ¿no? Eso es, disfrutando. Beber y comer. En la jornada y comer y que disfruten mucho de las bodegas. ¿Tú la has probado ya? Sí, por supuesto. ¿Qué tal está? Buenísimo, espectacular. Venga, vamos a probarlo, vamos a probarlo porque yo, es que yo otra cosa no sé hacer, pero comer y beber es lo que más. ¿Verdad? Es que es lo mejor de la vida. Bueno, lo otro también se... ¡Ja! Tú me sujetas. Venga, vamos a hacer ahí. Vamos a hacer una... Toda la vez. No me voy a comer el micro en vez del lomo. Imagínate. Está en su punto, vamos. En su punto álquido está. ¡Oh, qué rico! Madre mía, de verdad te lo digo, está buenísimo. Bueno, pues toda la gente que pase por aquí porque es que... Esto está... Esto es pecado. Esto es pecado, yo creo. Nada, que abasto vais a dar, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias y pasar buen día. Venga, y tú también. Yo mismo, a vosotros. Yo me quedo comiendo, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Qué bueno está. Morretes, pues paseando por aquí, pues me he encontrado con este grupo tan maravilloso que además, ¿de dónde venís, morros? De Calahorra. Oh, chorrato de Calahorra, ¿eh? La más hermosa del mundo entero. Oye, ¿y cómo así por aquí? Pues nada, pasar un poco el día y a beber un poco de vino. ¿Un poquito solo o muchito? Bueno, depende. Depende. Lo que se pueda. ¿Es la primera vez que venís o habéis venido más veces? No, ya hemos venido. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Cómo lo estáis viendo este año? Bien. La verdad es que hay gente bastante. ¿No? Y vino también creo que hay, ¿no? Sí, sí. ¿Habéis probado o justo os he pillado llegando? He pillado llegando. Bueno, pues luego os veo. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Vais enteros, así que muy bien. Oye, por disfrutar mucho de esta feria. Y ala, a beber vino. Por favor, venga hasta arriba todo, ¿eh? Sí, sí, hasta arriba. Adiós, chicos. Gracias. Morretes, pero que venís conjuntadísimas. Esto es una pasada, ¿eh? Hombre, preparadísimas para el BQ. Oye, qué bien. Ahí is wine o cló, ¿qué significa? Para las que no sepan ingresa en casa. Las vino en punto. Es nuestra hora. Oye, qué maravilla. Las vino en punto. Pero es que encima, además, por favor, enseña al cámara, que es que mira qué preparado. No sé si con el macro llegarán. Mira la botella, la botella de vino y todo, pero bueno. Pero, chica, esto es maravilloso, ¿eh? Esto es detalle morrete, morrete. Morrete, morrete. Bueno, chicas, pues a disfrutar mucho del día y a beber mucho vino. No, para que esa camisa. No habéis empezado. Pues venga, vamos. Vamos, que hay que llenar todo de vino. Vamos, vamos. Ay, morretes, que está todo lleno de bodegas por todos los sitios. La 52 es esta, ¿no, morro? Sí. Bueno, lo que pone ahí, que no lo sé. No, ese es el número del barrio en sí. Ah, o sea, ese es el número del barrio. Pero vosotros aquí, ¿qué número tenéis? Nosotros estamos en la 55. Ah, 55. Muy bien. Oye, bodega al abuelo Eusebio. Qué nombre más bonito. Honor al abuelo, me imagino, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Y cuántos años hace que tenéis la bodega? Ha pasado generación tras generación. Mira como dice ya por ahí detrás, generación tras generación. Pero mucho, ¿no? Se viene, claro, de antepasados. Muy antepasados que hacían vino aquí, me imagino, ¿no? Eso es, eso es. Ajá. De antaño, de hace muchísimos años, se hacía el vino aquí y se ha mantenido. Y se está intentando mantener. Claro, qué maravilla. Y me imagino que también por dentro tenéis vuestro choco como vuestro merendero. ¿Nos lo enseñas? Venga, vamos a entrar, vamos a entrar a verlo. Y luego, luego, ahí va, ahí va. Hay gente por ahí corriendo. Va con la botella por ahí. Oye, pero qué bien lo tenéis. Oye, es maravilloso, es maravilloso el fresco. Es que la gente en casa no lo va a sentir porque están en su casa. Pero es que entras, es que es un metro y ya hace un fresco. Oye, qué bonito lo tienes puesto también, ¿eh? Claro que cada bodega es diferente. Ya lo estoy diciendo todo el rato, pero cada una tiene sus cosas especiales, ¿no? Me imagino que antes también, pues claro, era dedicado al vino. Y claro, me imagino que lo habréis también cambiado un poco. Y todo, claro. Al final, lo tienes de merendero. Entonces, ya no se hace vino y ya. Aquí os juntáis todos los veranos, me imagino. Todos los veranos y todos los días. Todos los días. Oye, qué maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias. Disfrutar del día. Vale, gracias. Pues subiendo cuestas, bajando cuestas, me he encontrado con la concejala de turismo. Pili, buenos días. Buenos días. Oye, qué maravilla esto del festival, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es el quinto año que se hace la no experiencia. Y la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de todas las asociaciones, de todos los vecinos, de todo el pueblo, que puedan abrir estas bodegas, de que la gente venga a disfrutar. Vienen gente de toda España. Claro, ya nos hemos dado cuenta, ¿eh? Oye, ¿cuántas bodegas se abren hoy? Pues supuestamente se abren oficialmente 35, pero en realidad, como viene tanto vecino, todo el mundo quiere abrir su calado y enséñaselo a la gente. Claro, claro. O sea, es increíble. O sea, muchísimas. Somos 285 calados aproximadamente. Ya son unos cuantos, ¿eh? Sí, pero en realidad abren más de 50. Oh, qué barbaridad. Y luego lo del pincho, que también está muy bien claro, porque el vino hay que acompañar un poco con comida, claro. Sí, hay que acompañar un poco de maridaje, ¿no? Tenemos la chuletilla Sarmiento, dos bodegas, tenemos un montón de cositas, bocadillito, de jamón con pimiento. Lomo con pimiento, que lo hemos probado y está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, un montón de pinchos para degustar. Hay 10 pinchos y, bueno, la gente lo está cogiendo con mucho ánimo, la verdad es que sí. Y en estos cinco años que tiene de vida este evento, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo de los cinco años? Pues mira, se comenzó, pues como no sabíamos qué iba a pasar, pues se comenzó con menos pinchos y no sabíamos la gente que iba a acudir y cómo iba a ser. Pero cada año se va sumando más bodegas, van abriendo más pinchos. O sea, es increíble, es increíble la de gente que viene. Es una barbaridad. Sí, sí. Todas las asociaciones están con nosotros. Hay 10 pinchos, de estar dos o tres a llegar hasta 10, es increíble. Es una maravilla. Sí. Y luego hay bodegas que son visitables, que los mismos vecinos abren para poder enseñar a la gente que viene. Tenemos bodegas que damos el vino o un mostito para los niños, tenemos talleres abajo, tenemos el mercado. Agua fresquita también. Agua, por supuesto, porque si no, madre mía. Y luego se cierran las bodegas y hay más cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Luego a la tarde hemos metido un grupito de música, la Guaya Hits. Este año viene la Guaya Hits, que es genial porque es música de los 80, un poco de rock and roll, un poco de Alaska, un poco de todo. Que va a ser maravilloso, claro. Me encanta, por supuesto. Y toda la gente, es música para todo el mundo y eso es lo mejor. Y luego el río, que lo tenemos helado, que con este día algo se va a usar. Sí, sí, porque yo pienso que no y viene ya baja bastante agua y yo creo que más que alguno se meterá en el agua, como todos los años. Bueno, pues vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer. Y nada, nos veremos en las próximas ediciones. Por supuesto, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Morretes, ¿cómo está yendo la mañana? Muy bien. Para nosotros, muy bien. Además, si estáis aquí a la sombra, que ojo, que bien se está. Aquí se está fenomenal. Bueno, ¿qué podemos comer aquí, Morro? Oye, que está riquísimo. Que lo hicimos ayer, Lea. Lo hicisteis ayer. ¿Y qué? ¿Cómo está diciendo la gente que está? Que está muy bueno y además es natural 100%. 100%, ¿no? Que tiene setas, tiene de todo. Bueno, y cariño también, ¿eh? Hombre, eso es lo más importante, ¿eh? Para todo el mundo. Eso es lo más importante. Chicas, ¿cuántas raciones vamos a intentar dar? Pues 400, si no son más. Bueno, dale alguno más. Supuestamente, supuestamente, 400. Muy bien. Morretes, pues ahora nos toca la 44. Así que vamos para adentro, Andrés, vamos. Vamos por aquí. Uy, que tenemos mesa de DJ y todo, ¿eh? Mira, mira. Ay, que estoy moviendo la música. Bueno, hola, morros. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Qué maravilla. Ay, por aquí sirviendo vino. He llegado en el momento justo. En el momento preciso. Muy bien. Que veo que, por como estás cogiendo, creo que algo tuyo de aquí es, ¿no? Sí, es la bodega de mi primo. Muy bien. Oye, qué bonita este color así. Como de salmón, ¿no? Como si fuese el mar, parece un poco, ¿eh? Es el color de la piedra natural. Ah, es el color de la piedra natural. Sí. No me digas, oye. Pero qué pasada, ¿no? Madre mía. ¿Y aquí también? ¿En que él se hacía también arcilla? ¿O me lo estoy inventando? No, no. Aquí en que él no se trabajaba el barro. No se trabajaba el barro, ¿no? Porque el color es un poquito así. Sí, pero es una arena especial, que es arena de arenisca. Ah, que es la que a veces se deshace de los monumentos, que cuando pasa el tiempo al final se desaparece, ¿no? Eso es. Creo que estoy también con la concejala de Cultura, también, que está aquí bebiendo vino morro. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Oye, qué maravilla el evento. Esto que no lo conocía yo y yo no voy a faltar más, ¿eh? Todos los años estáis más que invitados a pasar el día, a venir a comer, a pasar la tarde, luego a la verbena que tenemos por la tarde y a disfrutar de los vinos y de todos los pinchos que se dan en todas las bodegas. Madre mía, pues vamos a disfrutarlo. Así que, Morretes, mira qué vuelta hemos dado por todos los lados. ¡Viva el BQ! ¡Viva la fiesta, la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! yo vuelvo mañana otra vez a las 5 de la tarde de fiesta en fiesta si queréis que vuestra agenda aparezca el fin de semana ya sabéis, un mail aquí, la Bárbara se despide de aquí, desde lo más alto de Kel, un beso morretes ¡Suscríbete al canal!